La Comisión de la Verdad, en el marco de sus objetivos de convivencia y no repetición en el Departamento del Tolima, presenta Pactos que transforman Bienvenidos Bienvenidos, estimados oyentes, a esta emisión de Pactos que transforman. Un reto para lograr la paz, la no repetición y la convivencia de los territorios. Con ustedes, Yamile Ramírez y desde luego, el Abuelo Arranquero. Hola, mijiticos y mijiticas. Yo les cuento que estuve revoleteando por todos lados, señorita. Y como Ibagué estaba con esos árboles rosaditos y florecidos, aproveché para traerles un par de historias de la juventud. ¡Qué interesante, abuelo! El compromiso de Pactos que transforman es visibilizar esas iniciativas de resiliencia de las y los jóvenes que aportan a la paz de nuestro país. Pero, abuelo, ¿quién lo acompaña? Señorita, este es mi ahijado Chingolo, un copetón que es todo entrometido y pues me presentó a varios grupos de muchachos que son los protagonistas de estas historias. ¡Bienvenido, chíngolo! ¿Cante pues? ¿No dijo que no le daba pena? ¡No! ¡A mí no me da pena! ¡Buenas las tengan todas y todos los oyentes de este programa! ¡Empecemos! Imagínense que nos pusimos a ponerle cuidado a unos guambitos y guambitas que rechazan cualquier tipo de violencia y se niegan a ir a prestar el servicio militar. ¿Cómo así, abuelo? Ellos son objetores de conciencia al servicio militar. Se llama Colectivo Conciencia Sin Camuflado y ya varios años sensibilizando a otros jóvenes. Yo hablé con la doctora Paula Mejía, ella es abogada y miembro del colectivo, para que nos contara de qué se trata eso de ser objetor de conciencia. ¡Escuchémosla! La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio es un derecho fundamental mediante el cual los hombres se rehúsan o niegan a prestar el servicio militar renunciando a llevar a cabo actos armados o pertenecer a un grupo armado legal. Es importante que las voces de aquellos que piensan diferente a uno sean tenidos en cuenta, no como en mis tiempos. Ahora la juventud dialoga entre ellos y se organizan. Digamos que es un buen momento donde los jóvenes se están preocupando por aprender, por tomar sus decisiones libremente. Es un buen balance, digamos que los chicos ya no quieren irse a la guerra. Los chicos quieren estudiar, los chicos tienen metas, las mujeres están objetando conciencia. Frankie Lozano nos cuenta cómo nace el colectivo Conciencia Sin Camuflado. Te escuchamos. Conciencia Sin Camuflado surge con una idea alrededor del 2015, pero como tal el colectivo se conforma en el año 2017 y a partir de ahí han empezado a trabajar todo lo que es la promoción de la objeción de conciencia y la prevención del reclutamiento. Les cuento que en ese colectivo conocimos a un muchacho que se llama Julián Fierro y tiene 22 años. Cuando él cumplió 18 y se graduó de bachiller quería definir su situación militar, pues lo retuvieron durante 9 días, obligado porque él no quería presentar el servicio militar. Esto nos contó Julián. Apenas cumplió los 18 años yo me dispuse a ir a hacer todo el procedimiento legal bajo lo que explica la ley colombiana de la libreta militar. Al llegar allá me quitan mi documento de identidad. Me montan en un carro particular de uno de los, creo que era teniente, si no me equivoco, y pues ahí fue el error garrafal que cometieron porque lo hicieron bajo lo no legal. Me llegaban a la brigada y me encerraron obligatoriamente y no me dejaban salir y me dijeron como no, ya usted se tiene que quedar aquí, usted ya tiene que prestarse el servicio militar. Cuando tú llegas a un mundo donde te empiezan como a obligar literalmente a que tienes que coger el arma, literalmente te torturan psicológicamente y duré más o menos como 9 días o ya. Es que es preocupante la situación de nuestros jóvenes. Si no quiere prestar el servicio militar, entonces no le dan la tarjeta. Y si no tiene tarjeta, pues no le dan trabajo. Si bien la ley se exige que deben acreditar la situación militar para ejercer cargos públicos, para trabajar en el sector privado, para celebrar contratos con el Estado, también la misma ley dice que no se podrá exigir la presentación como tal de la libreta militar para trabajar o ingresar a una empresa. Es importante también resaltar que en caso de que se vaya a entrar a un trabajo y esta persona no tenga como definida su situación, se le pueden dar 18 meses para que defina su situación militar. Entonces, ¿el servicio militar no siempre es obligatorio? Entonces aquí vemos que hay un conflicto de un deber, que es el de prestar el servicio militar, y de un derecho, que es la libertad de conciencia. Padrino, ¿qué le parece si le preguntamos a Julián y a Paula cómo siendo objetor de conciencia se puede aportar a la construcción de paz? Eso chingolo, porque hay que buscar son las salidas a esta violencia. La idea con más certeza que tengo en la vida es esa, de que la objeción de conciencia es lo que nos va a llevar a la paz. Lo más importante es el reconocer la diferencia, que cada persona es libre de autodeterminarse, y finalmente es la posibilidad de quitarle hijos a la guerra. Si ven, mijiticos, lo importante de saber los derechos que tenemos, y no solo la juventud. Cualquiera puede ser objetor de conciencia, una mujer, un anciano, un campesino, usted padrino, o yo. Claro que sí, para Pactos que Transforman es importante mostrar estas reflexiones sobre las transformaciones positivas en nuestros territorios, para que los hechos que han sido invisibilizados y normalizados nunca más se vuelvan a repetir. Agradecemos al colectivo Conciencia Sin Camuflado por acompañarnos. Abuelo Barranquero y Chingolo, nos están debiendo la otra historia. Claro que sí, les tenemos una historia buenísima. Les vamos a contar de un colectivo que a través del arte y la cultura aportan a la paz y a la convivencia de algunas comunas de Ibagué. Pues entonces, estimados oyentes, tenemos una cita con Chingolo y el abuelo Barranquero en una próxima entrega de Pactos que Transforman. Ánimo, muchachos y muchachas, por ahí es el camino para lograr la paz. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y Fundación Mencoldes.